No me vengas con un tango lloro No me vengas con un tango lloro Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango lloro Porque estoy fuerte Y alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte Wow, sí que yo me vuelvo crazy Cuando pienso en el tonto ese Que vino a la disco y me dijo de atrás Oye nena que linda que estás Ahí me di vuelta y lo vi de costado Era flaco alto de pelo aplastado Me agarró la mano, se hizo el galán Y me dijo baby vamos a bailar No me vengas con un tango lloro Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango lloro Porque estoy fuerte Y alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte He imaginado a una chica fácil Y yo me preguntaba ¿Y este man qué hace? Me miró a los ojos Me quiso besarlo Corté de una loma de apacias Me pidió disculpas Muy desesperado Y yo le grité Borrarte parado Él me dijo dame otra oportunidad Solo le faltaba ponerte a llorar No me vengas con un tango lloro Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango lloro Porque estoy fuerte Y segunda vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango lloro Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango lloro Porque estoy fuerte Y segunda vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango lloro Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango lloro Porque estoy fuerte Yo te rindo fuerte Y segunda vez te miré Fue porque tuviste suerte ¡Eroacán!